Según la primera gran encuesta TIC, lanzada en agosto de 2017, entre las actividades que los colombianos realizan a través de las TIC, la número uno es el uso de las redes sociales. Y son más redes sociales lo que está determinando nuestras relaciones. El 96% dice que las usa para comunicarse con familiares y amigos. En Estados Unidos, el número de personas que han tratado alguna vez las citas en línea es del 15.2% de la población. Y estudios en este país han demostrado que la gente que se conoce por este medio se casa más rápido. 18.5 meses es el promedio de dating antes de casarse, mientras que en personas que se conocen offline es de 42 meses. Nuevas cifras tumban el mito según el cual quienes buscan relaciones a través de apps están buscando ante todo encuentros sexuales. Una encuesta desarrollada por Morar Consulting en Estados Unidos bajo encargo de la plataforma Tinder, muestra que incluso los usuarios de esta plataforma están dispuestos a comprometerse más en una relación que quienes buscan citas offline.